Blackpink Blackpink en tu área Blackpink en tu área Chica mala soy, eso lo sé Sé que linda estoy, lo sabes bien No quiero un bebé, yo te tendré Flick, flack, badabing, badabomb Tiro la puerta y sacudo la emoción Sin esfuerzo, robo tu atención Y los chicos se desmayan si deben pasar Ram, pam, para, para, pam, pam, pam A brindar y cantar, festejemos ya Hands up, besen mis manos, tengo genis Soy la chica que siempre escuchaste, Jimmy Cuando las dos te rodean de este amor Del negro al rojo, ya me miras otra vez Oh yes, no me importa, solo quiero bailar Entra, 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 entra Vamos a casa esta noche Yo sé, yo sé que tú me gustas Mi amor, eres tú, vamos ya Esta noche hay que bailar Bomba ya Bomba ya Bomba ya Bomba ya Bomba ya Y si corro cuando no sé qué hacer Inmadura puedo yo ser Mi dedo mayor, yo te enseño Los noventas, yo dominé Corre y corre y súbete al lambo Hoy tú y yo solo estamos jugando Tú no te atrevas, no quieres pararme Porque poco a poco voy Rambo Sé que tú solo me quieres abrazar Y te hago ver que soy alguien especial Oh yes, sé muy bien que te puedo enloquecer Como enlaz 44 Vamos a casa esta noche Yo sé Yo sé que tú me gustas Mi amor, eres tú Vamos ya Esta noche hay que bailar Bomba ya 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 bomba ya 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 bomba ya 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 Boom, 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 boom Ya, 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 boom, boom, ba, boom, ba, ya Toda la noche bailemos sin parar Hasta el cielo hoy podremos alcanzar No espero nada, ni siquiera un final Let's go, let's go Toda la noche bailemos sin parar Hasta el cielo hoy podremos alcanzar No espero nada, ni siquiera un final Let's go, let's go